¡Baldío! Todo estaba baldío Rehoblando la campana Me metí en este lío Todo estaba baldío La palabra de Guadalupe Me trajo como un cuchillo Lo que no nace no muere Puede andar tranquilo Con la vigente en la mano Y a la puerta de la ciudad La vela Mi amor Desnudo y solo Se dio la vuelta en la frontera Y a la puerta de la ciudad Y a la puerta de la ciudad Aprevieso la pala Y en tu cara La luz de la mañana Rápida como los verdes A ver si a mi puerta llama Dejo pasar la luz De tu mirada La puerta está cerrada Si me siguiera la muerte Yo haz lo que te dé la gana Esta gitana Esta loca Que está de Paraná Que lo que luego se soñara Quiere que sea verdad Vuelvo a brillar Vuelvo a brillar En la montadaña El sueño del monstruo Y no estarás a mi lado Cuando vuele la primera piedra Cuando vuele la primera piedra Aprevuggle ¡Aprevugal! ¡Aprevagó! 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 Se me rompe el pelo, se me rompe el pelo, con una cinta de hilo negro Se me rompe el pelo, se me rompe el pelo, con una cinta de hilo negro